Es una carrera que combina todo. La aventura es un poco en supervivencia, en autosuficiencia o semi-autosuficiencia. Y entonces se combina todo, tiene todas esas características que la hacen una prueba totalmente diferente. Sabíamos que veníamos a una carrera con desnivel, que a priori iba a ser exigente, pero está siendo bastante técnica. Muchas bajadas con barro, reparadizas. Eran distancias muy cortas, pero lo que pasa es que el desnivel acumulado era muy exigente y desprimía etapa a etapa. Ahora, naturalmente se trata de una carrera exigente. Estamos hablando de 160 kilómetros de distancia, 25.500 metros de desnivel acumulado y seis etapas que van desde los 21 hasta los 33 kilómetros. Por tanto, es evidente que estamos hablando de una carrera dura y no exenta de una carga física importante. En cualquier caso, dado que la organización siempre ha pretendido dar cabida a un amplio abanico de corredores, para que ello sea posible, los tiempos de corte son amplios. Es decir, estamos hablando de tiempos de corte que van de las 9 a las 11 horas. Con lo cual, se puede completar el recorrido andando, si fuera necesario, naturalmente andando a un ritmo alto. Yo no estoy acostumbrado a correr carreras de seis días. Es mi primera carrera. Tampoco tengo muchos años para hacer muchas más y esta me ha encantado todo, la organización, el paisaje, todo. Tiene la combinación de eso, el que le guste la aventura, el que le guste la montaña, el que le guste el deporte, el que le guste estar en algo diferente. Va a ser muy duro, pero es que pasa como en todas las carreras, que se disfruta realmente cuando cruzas la línea de meta. Sin duda es una carrera dura. Creo que así lo podréis ver en las distintas declaraciones de los participantes. Pero a la vez, una carrera absolutamente excepcional. Por tanto, yo diría que los dos adjetivos serían dureza y excepción. De paisaje, de convivencia, de entorno, de trazado. Diría que no hay otra carrera igual a la Everest Rail Race. Ayer que veía por la tarde el Everest, pues bueno, eso para mí era mítico. Es una cosa que la has aprendido desde niño. Bueno, tengo 44 años y después de 44 años la he podido ver, la he podido sentir. Y hoy sentía un auténtico privilegiado de estar corriendo entre estas montañas. Pues la verdad que es una maravilla porque ayer, al atardecer, nos fuimos allí a contemplar el atardecer con las montañas coloreadas por el sol y bueno, te puedes saltar hasta las lágrimas. Los retos que plantea la Everest Rail Race a un potencial participante son los habituales de una carrera de montañas de estas características, que serían fundamentalmente el desnivel y la distancia. A estos dos elementos característicos de todas las carreras de este tipo habría que añadir además los inherentes a temperatura. No olvidemos que nos estamos moviendo en un entorno entre los 2.000 y los 4.100 metros. Ello implica temperaturas, en algunos casos, inferiores a los 10 grados bajo cero. La altura, que puede plantear en algunos casos problemas de hipoxia, además de tratarse de una carrera de autosuficiencia en cuanto a material técnico. Bueno, yo creo que antes de empezar tenía dos grandes rivales, que eran el frío y la altitud. La altitud yo creo que lo estoy llevando bastante bien y el frío bastante mal. A pesar de ser una carrera de distancia global corta, con lo cual supone etapas cortas en distancia, sí que hay etapas con un importante desnivel. Por lo tanto, el peso que lleva el corredor es un elemento absolutamente caudal a tener en cuenta. No olvidemos que hay etapas donde se acumulan cantidades de desnivel superiores a los 5.000 metros. Sin duda, es básico optimizar ese material, sobre todo en cuanto a peso y en cuanto a capacidades térmicas en lo que se refiere a material para el frío. Porque traía ropa de abrigo y siempre pensando, digo, voy a pasar un calor, mallas térmicas, ropa térmica y no, 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 nos ha hecho falta a todo. Ya los momentos malos pasaron, la falta de adaptación que traía a la altura, se ha ido pasando, el dolor de cabeza y todas esas cosas que tal vez tendría que haberlo entrenado en un principio, pero ahora me encuentro muy bien y muy fenomenal. No por la alegría de haber hecho META, no, sino porque me encuentro adaptado y me siento muy feliz y muy contento de haber podido compartir todos estos momentos junto a vosotros. Las exigencias de la organización para participar en la Everest del Race son fundamentalmente dos. Por un lado, el material obligatorio, fundamentalmente basado en temas de seguridad y de otro lado, y es una exigencia absolutamente, pensamos que fundamental, sería el apartado médico. Para participar en la Everest del Race es necesario aportar un electrocardiograma en reposo realizado a no más de 30 días del inicio de la prueba y un certificado médico de aptitud hecho por un médico de medicina deportiva. El planteamiento inicial de la organización de la carrera pasaba por no cubrir zonas extremadamente turistizadas o tan solo mínimamente turistizadas, es decir, huíamos un poco de lo que serían las rutas habituales. Sí que es evidente de que al movernos por la zona del Everest, una de las etapas sí coincide con esas zonas extremadamente turistizadas. Contra lo que podríamos pensar de que podía ser un problema, es a su vez un estímulo para los participantes. El primer tramo sobre todo, quizás más desconocido, no tan turístico, pues me ha encantado, un poco por eso, por sentirte tú con la montaña y a tu rollo, que nos gusta la gente de montaña y los corredores. O sea que es impresionante, estás todo el rato mirando y te quedas atontado de los caminos, o sea que tienes unos desniveles muy heavy y al final llega un momento que yo creo que dejas de disfrutar. Que tú vas corriendo y parece que no disfrutes de ello, en realidad sí, porque en todo momento estás con un ojo con la gente, con los niños y las montañas que te vas cruzando. Toda carrera es dura y tienes que dar más de ti que si hicieras una caminata o cualquier otra cosa, pero vale la pena, el esfuerzo vale la pena y lo que se vive, lo que se ve, es fantástico. No olvidemos que durante el trazado de la carrera nos vamos a encontrar distintas etnias, serpas, tamans, nevars, rais, a la vez que también pasamos unos días en la capital de Nepal, en Kathmandú, donde podremos disfrutar de un entorno distinto, de un país nuevo y de un entorno donde conviven religiones tan importantes en el mundo asiático como son el hinduismo o el turismo. Y de un entorno distinto, de un entorno distinto, de un entorno distinto, y de un entorno distinto. ¡Veas más! Corres por aquí es privilegio, vaya. Se pueden organizar carreras en muchísimas partes del mundo, pero organizar una carrera aquí en el Himalaya tiene tela. La raíz surge del intentar encontrar nuevos retos, pero sobre todo en nuevos entornos. El Himalaya no se ha caracterizado hasta ahora como un entorno en el que se realizaran carreras de trail y pensamos que era un buen momento para plantearse este reino. Uno de los problemas que nos asaltó fue el de que no se hacían carreras de estas características en el Himalaya. Enseguida vimos cuál era la razón y el porqué. En los primeros días era difícil porque era correr, no veías nada, frío. La segunda etapa era subir un pico alto, no pudimos subir. Plantear una prueba de estas características en un entorno en el que solo nos podemos mover andando en helicóptero y en helicóptero además con muchas limitaciones de tipo meteorológico, cabría plantearse si debía de ser una organización normal, entre comillas, o debíamos de intentar escoger a gente, tanto en factores técnicos como en factores de control, que tuvieran unas capacidades físicas excepcionales y así ha sido. La organización está sometida muchos días a las mismas exigencias que los corredores, aparte de que ahí hay que sumarle además todas las exigencias que vienen marcadas por todos los elementos técnicos que transporta a la organización, cámaras, ordenadores, satélites, es decir, comunicación vía satélite y todos los problemas derivados de temperaturas bajas, entorno físico hostil, etc. Sí, sí, era duro para nosotros que veníamos un poco ya con esta intención, con seis kilitos en la espalda, pues por la intención, que se imaginaba que el tiempo sería mejor y transportarlo mecánicamente, lo que ha transportado a la mano supongo que ha sido duro, duro y se ha notado la gente que en los terceros o cuartos días estaban realmente agudados, pero ellos han continuado trabajando, 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 hasta hoy que estamos aquí con todo correcto, ningún problema. Pensamos que la carrera ha ido bien, los participantes han disfrutado, todos hemos disfrutado muchísimo, nos vamos con un muy buen sabor de boca tanto para la presente edición como para ediciones futuras y luego estaría la sensación que no es negativa de cansancio. Llevamos muchos meses para tirar adelante este proyecto, creo que la organización ha estado impecable, ha trabajado muchísimo, ha intentado en todo momento dar el máximo de nosotros mismos y desde aquí mando mi agradecimiento a todos los integrantes de organización, aparte naturalmente de los corredores que sin su concurso nada de esto hubiera sido posible. Bueno, está claro que el mal tiempo le ha hecho un poco de hándicap para la organización, pero yo creo que incluso esto hace que la valoremos mucho más los corredores, porque sin duda nos hemos sentido súper bien cuidados desde el primer momento y como decías, con todos los inconvenientes que han tenido aún lo valoras muchísimo más. La carrera durísima, más de 25.000 metros de nivel acumulado, creo que hay pocas carreras que lo tengan, o sea, creo que es una carrera que tiene una larga vida, esto es el inicio, vamos a ser partícipes de la historia de esta primera edición, como te decía antes, seguro, seguro, seguro que volveré. La primera Everest Trail Race creo que tiene, por supuesto, que tiene mucho futuro y espero que el año que viene vengan muchos peñalaros de Madrid. La Everest Trail Race nace con vocación de continuidad, es decir, la edición 2011, la intención por parte de la organización es que sea la primera de muchas otras ediciones. Agradecer a la organización que confíen en este deporte, en los deportistas y sobre todo a los sponsors, que hacen posible que podamos divertirnos en un medio como el que nos gusta a mucha gente. La carrera se plantea con carácter anual, naturalmente, como es conocido por todos, el desarrollo de estas carreras viene determinado por el soporte que nos den los patrocinadores. Esperamos que en un futuro tener suerte también con este tema, igual que la hemos tenido en la edición 2011, y creemos que siendo una carrera de organización íntegramente española, como hay pocas carreras a nivel mundial, donde el briefing de cada mañana se hace en español, nos gustaría contar con el soporte de patrocinadores españoles, al igual que desearíamos tener también el soporte de instituciones. Soy el primer sorprendido de la gran familiaridad que se ha generado, entre todos, naturalmente lo valoro muy positivamente. Yo creo que ha ayudado el hecho de que todos hemos pasado las mismas penurias, entre comillas, penurias a las que realmente queremos ir, es lo que nos gusta, es lo que hacemos, nos gusta sufrir a todos en general. Pues me he quedado con una imagen de una gran familia, que hemos sido todos, donde la organización habéis sido los padres, os habéis tratado como si estuviéramos en nuestra casa. Dicen que una familia numerosa hoy por hoy es a partir de tres personas, ¿no? Sin embargo, hemos sido una gran familia de muchas personas. He dado las gracias porque precisamente todo el mimo y todo el cuidado que le habéis puesto en la organización y en el desarrollo de la prueba, es lo que ha hecho que a pesar de que a priori ya era grande, que sea mucho más grande. Mira, me quedo con este grupo, tanto de corredores como de organizadores, porque de verdad, y los Sherpa, todo, ha sido extraordinario, extraordinario, la calidad humana del grupo, ¿no?, en general, con eso me quedo. No tendría sentido esto de otra manera, si esto fuera una competición pura y dura, no tendría sentido, la dureza la da el entorno, no la competitividad en sí. Yo entiendo que hay gente que tiene que venir a bregarse porque luchan por un podio, y son gente de élite, pero los demás tenemos que estar aquí a compartir, a compartir, a ayudarnos. Hay gente que ha pasado malos momentos y luego se ha recuperado, ha ayudado por los compañeros y a su vez hoy han ayudado a los que se han encontrado mal. Y eso me parece que es totalmente importante, es imprescindible. Porque el esfuerzo lo puedes hacer en una maratón de Madrid, lo puedes hacer igual, pero estas sensaciones, este entorno que tenemos aquí, estos sentimientos, compartiéndolo con amigos, conociendo gente nueva, que te ríes, que lloras, yo creo que eso es lo que al final nos queda, y va a ser para nosotros una experiencia inolvidable. En esta primera edición el compañerismo, seguro, compañerismo. Vendable, vamos, yo creo que todo el mundo tendría que tener una experiencia así, es fantástico. Todos hemos pasado frío, todos hemos sufrido, todos nos hemos reído, todos hemos llorado. Yo creo que ahí ha habido una sintonía perfecta y que espero que se repita en futuras ediciones.